Sener aspira a ser un ecosistema global, líder en ingeniería y tecnología avanzada, reconocido por abordar los proyectos más complejos, inspirando a las personas y promoviendo su crecimiento. Las personas quieren trabajar en Sener porque quieren transformar o quieren hacer cosas diferentes que no se ha hecho nunca. La complejidad es muy interdisciplinar. Necesitas conocimiento en muchas áreas. Eso los hace complejos. Hay que hacer un enfoque holístico. Tienes que abordar el problema en su conjunto. Estamos en las nuevas fuentes de energía, en hidrógeno, en nuevas maneras de generar esa energía. Estamos en los proyectos más innovadores desde el punto de vista de movilidad. Tecnológicamente estamos ahí y queremos mantenernos. Desde luego ese es nuestro objetivo, ser líderes. Y en muchas cosas ya, yo creo que ya lo somos. Y para eso tenemos que seguir trabajando los valores y especialmente la innovación, que es el combustible para estar en esos proyectos futuros. Si no intentas ser el mejor es imposible que consigas el propósito. El objetivo final tiene que ser mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que la palabra clave es responsabilidad. El mundo va a ser cada vez más tecnológico y eso lo vemos y además de una manera exponencial. Tenemos que tenerlo en cuenta en la forma en que hacemos nuestros proyectos. No puede ser de otra manera.